Oh, 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 hola Jurassic Kids, ¿cómo están? Hace días que salió la nueva película de Jurassic World y no he podido verla. Estoy buscando un auto o algo que me pueda transportar a verla. ¿Quieren acompañarme? Vengan, vámonos. No encuentro nada, pero hay sombra. Tengo que descansar aquí. ¡Alto! ¿Qué es eso? ¡Vean! ¡Es un automóvil! Tengo que ir por él o pedirle que me dé Raider para que me lleve a ver la película. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Acá está! ¡Hola! ¿Puedo ayudar? Necesito ir rápido a este... ¿Este carro conoce rápido? ¡Zum! ¡Zum! ¡Oh! ¿Eso significa un sí? Ok, ¿me puedes llevar al Cinépolis, a un Cinépolis, para ver la película de Jurassic World Dominion? ¡Zum! ¡Zum! ¡Ah! ¡Está bien! ¡Muchas gracias! ¡Gracias por la ayuda! Ok, vamos al Cinépolis más cerca. ¡Ya vamos al cine! ¡Ya estamos en el camino! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Estamos en el carro y con todo! Y... ¿Cómo se llama? ¡Música! O... ¡Radio! ¡Sí! ¿Por qué no sabes? Bueno, ¡Ya vamos! ¡Miren! ¡Se mantojo ese sándwich! ¡Qué rico! ¡Qué rico se mantojo! ¡Miren! ¡Ay! ¿Por qué hay muchos letreros de sándwiches? ¡Ya se me están atocando palomitas! ¡Ah! ¡Ya quiero llegar al cine! Y digo eso porque tengo mucha hambre. No he comido desde que me pasé toda la vida buscando la peli. Pero bueno, vamos a esperar a que lleguemos al cine. ¡Miren! ¡La plaza! ¡Wow! ¡Vamos a... ¡Ay! ¡Está oscuro! ¡Y negro! ¡Ah! ¡Miren! ¡Está todo oscuro! ¡Ah! ¡No sé! ¡Ay! ¡Es un estacionamiento, ¿no? A ver, ¿dónde nos vamos a estacionar? Estamos buscando dónde estacionarnos. ¡Listo! ¡Ya nos estacionamos! ¡Miren! ¡Unas tortugas! ¡Ya les di gracias al carro! ¡Miren! ¡Ese pez está embarazado! ¡Miren! ¡Esas dos tortugas! ¡Y muchas, 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 pero muchas más pesos! ¡Ja, ja! ¡Soy el rey del mundo! ¡Porque estoy en una cocota! ¡Ah! ¡Ah, no es un spray, ¿verdad? Bueno, Jurassic Kids, ya hice todo. Ya les di gracias al carro por traerme y ver la peli. Ahora vamos a entrar a comprar los promocionales, las palomitas y las horas. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Corran, Jurassic Kids! ¡Ajá! ¡Sí! ¡Llegamos! A ver cómo me salgo. Bueno, ¡ah! ¡Ya me salí! ¡Hola! Este... Pues, ya fui a ver al cine. La película de Diana es igual. Ya entré, lo siento que no pude grabar, pero es que este video no tenía spoilers. Así que les voy a contar, pero no les voy a dar spoilers. Estuvo genial la película, solo que me dejaron con muchas dudas. No sé, no creo que sea la última película de Jurassic World Dominion. Bueno, la última película de la saga Jurásica. Pero bueno, Jurassic Kids, esto ha sido todo. Ah, no, 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 todo. Estuvo genial la peli, pero aunque no pudimos conseguir un combo. ¡Qué mal! Pero, ah, pero pronto conseguiremos un combo de Cinemex. Sí, y le haremos revisión aquí en el canal. Pero, ¿me dejan darles un spoiler? Si no quieren el spoiler, le pueden adelantar. El spoiler es que sí van a aparecer Dimetrodrones. Varios Dimetrodrones. Ja, 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 ja. Ya lo dije. Pero bueno, hasta pronto Jurassic Kids. No tengan un buen día. Tengan un ano. Y, este, se me olvidó decirles que les recomiendo mucho la peli. Obviamente la van a ver. Sí, pero está ultra mega genial Para los que no lo han visto Les recomiendo que los vayan a ver Pues los niños se ponen a asustar mucho Porque es la película con más suspenso Y más adrenalina Pero bueno, hasta pronto Jurassic Kids Ah, y de una vez les quiero avisar Que este video Jurassic Kids Lo hizo el sábado Sí, lo fue a ver cuatro días después de que se estrenó El primer día se llena mucho Al estreno, pues se llena mucho al estreno Los cines se llenan mucho en los estrenos Pero como fuimos cuatro días después de que se estrenó Y varios días después de que salieron los combos Por eso ya no alcanzamos Pero bueno, Jurassic Kids no sé cuándo lo va a subir Pero bueno, hasta pronto Jurassic Kids No tengan un buen día Tengan un excelente día